Oye, esta es vieja, esta es la propia vieja, ¿sí o no? Mira, sabes que me dice una amiga allá del Guao, dice, oiga, esas son viejas, ¿verdad? Son las únicas que le siguen a usted, me dice. Allá está, ahí en la parrilla, en ese palo, por donde se sube la tubería de... Miren, esta es una vieja, para quienes no conocen, esta es la famosa vieja, o sea, no es la tilapia, tiene el ojito aquí, ¿ve? ¿Sí? Aquí hay una lisa, también pescada en el río Jubones, está lisa, ¿ve? ¿Y cómo le llaman esto? Dica. Oye, o damita. Dama, Dica. Dama o Dica. No, Dica no es, Dama. Sí, Dica de culote pica. ¿Y este? Ah, es otro de la misma especie. Ese se parece a la cuina. Esta es la cuina, dice. ¿Ves, hijo de pucha, esa trompa? ¿Y el otro? ¿Si había uno más grande de ese? Ah, ya. Muy bien. Ah, ya, ahí sí. Ahí está. Está grandota. No, no, es un pescado, no sé, una mutación de algo. ¿Qué, ya lo vamos a pelar? Qué bestia, oye, ese chino, bueno, eh. Bueno, bueno.